con el caso de la familia, el caso Lanata, me molesta mucho decirle el caso Lanata porque realmente no debería serlo, pero esta polémica familiar está tomando cada vez más fuerza y hoy te vamos a mostrar el poder general con el que cuenta Elvita, es este poder por el cual ella puede administrar y disponer de los bienes de Jorge, ¿no? Martín, vamos a entrar un poquito en detalle porque acá está el foco del conflicto. Acá está el foco del conflicto, lo primero que hay que decir es que existe un poder. Existe un poder, exactamente, existe un poder. Exactamente, o sea, el poder que tiene Elvita no tiene que ver solamente con estar casada, digamos con ser su cónyuge, sino con algo que han firmado. Claro, exactamente, vos cualquier persona le puedes firmar a otra persona un poder para que disponga de determinadas situaciones, de determinadas cosas. Bueno, este documento que tenemos para compartir, que está acá y ahora lo vamos a leer en detalle, es el poder que en abril del año 2022, puntualmente el 27 de abril del 2022, Jorge Lanata le firma a Elva Marcovec, donde le da... 22. 22, hace dos años. Hace dos años. Hace dos años. Dos años después de casarse. Exactamente, donde le da el poder para que ella pueda ejercer determinadas situaciones. Y el primer punto me parece el más importante. Pregunta, ¿puedo preguntar algo? Que nada tiene que ver con la salud, digo, el poder... No, estaba antes. Claro, pero por más que Jorge esté bien, el poder... ¿Vos le podés dar un poder de estas características a cualquier persona de tu confianza, que vos consideres, puede administrar tus bienes, o no sé, te vas de viaje y necesitas que se venda tu casa, y digamos, esta persona tiene este poder, lo puede hacer. Por eso tiene que ser alguien de mucha confianza. Pero tiene una finalización el poder. Claro, tiene un tiempo. El tiempo es la muerte. Una persona que te confiere un poder es hasta el momento en que esa persona... O hasta que lo revoque. El poder dante muere. Y ahí se abre otra cosa, pero es otro tema que no hace falta ahora tampoco. ¿Qué es lo que dice este poder? Mirá, lo tenemos acá, Mariana. Empieza. Que por disposición de Lanata Jorge Ernesto, el poder va a ser entregado a favor de Elva Marcovecchio. Elva Lorena Marcovecchio. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, a los 27 días del mes de abril del año 2022. Jorge Ernesto Lanata, nacido el 12 de septiembre, le confiere, y acá viene lo importante, poder general amplio de administración y disposición a favor de Elva Marcovecchio. ¿Y qué es lo que puede administrar Elva? Elva puede administrar todos los bienes muebles e inmuebles. Y esto es importante porque es la práctica. O sea, puede hacer trámites en el banco, puede disponer, puede decidir vender la casa de Jorge. Tranquilamente, tranquilamente. Esto es lo importante. Hasta ahora no tenemos conocimiento ni noticia de que se haya revocado este poder. Porque, como decía Mariano, se termina o cuando muere o cuando la nata decide revocarle el poder. Por lo tanto, no. Y esto quiere decir que Elva no solo tiene los poderes que le confiere ser la esposa, sino que además tiene este poder que le genera una mayor amplitud a la hora de tomar decisiones. Y esto, por supuesto, lo que hace es proteger a Elva frente a las imágenes agarrando objetos en la casa, porque se supone que tiene el poder para hacer lo que quiera. Pero, perdón, el poder, como decían, de un inmueble es todo lo que hay adentro. Muebles e inmuebles, dicen. O sea, todo, todo. Muebles e inmuebles. Todo, todo, todo. Obviamente está en criterio personal y la conformidad que dé el resto de la familia, pero no lo necesita con ese poder, digamos. Después está, bueno, ojalá hubiera una buena relación y esto siempre hubiese sido consensuado. Después, en términos generales, pero para que uno tenga idea, el poder habla de que tiene facultades para gestiones administrativas generales, inclusive también eso, presentarse ante autoridades públicas nacionales, provinciales, municipales, secretarías de Estado, tribunales de falta. Tiene un poder amplio, Elba, que esto es fundamental porque está en el expediente. ¿Y por qué está en el expediente? Porque Elba se presenta y dice, yo no me robé nada, como me acusan, porque yo tengo esto y puedo disponer de esto. Esto es lo que dice Elba ahora. ¿Las hijas de Elba sabían la existencia de esto? Las hijas de Jorge. De Jorge, perdón. Entendemos que sí. Pero igualmente vale la aclaración de lo que veníamos mencionando. Ellas no la denuncian por robo, ellas la demandan, le hacen una demanda para quedarse con ese poder, que ahora lo va a tener que resolver la jueza, y como fundamento dicen, nos robaron. Bueno, pero este poder es el foco del conflicto. Esto es el inicio de todo. Por eso yo digo, acá está el foco del conflicto y acá está la voluntad de Jorge también, porque, digamos, él firmó esto. Claro, pero más allá de haberse casado con Elbita, le dio este poder, ¿no? Y entiendo que la mala relación con las hijas hizo que, de repente, algunas decisiones que fue tomando Elbita no las tuviera que consultar. Debe haber sido también importante, perdón, para las hijas, el momento en que Jorge les diga o no, o ellas se enteren, que este poder se lo dio a Elbita y no a sus hijas. Hay que aclarar que fue mucho antes de esta internación, ¿no? Fue mucho antes. Y este poder se lo dio ya internado. Esto es muy importante. Inclusive puede tener que ver con alguna cuestión legal, porque Elbita también lo representaba legalmente. Puede ser una cuestión legal. Sigo leyendo y es importante porque dice que además de administrar todos los muebles y muebles, la letra chica dice que tiene facultad para efectuar en ellos las reparaciones que fueran necesarias para su conservación, realizar y abonar los gastos propios de dichas administraciones, aceptar sesiones de derecho, daciones en pagos, hacer consignaciones en pagos y oblaciones. ¿Dijimos que esto lo firmó dos años después de casarse? No. En el 2022. ¿Cuándo se casó Elbita? En el 2022 se casó. 23 de abril del 2022 se casó. ¿Y de cuándo es este poder? Cinco días después. Ah. 27 de abril del 2022. O sea, esto, apenas casados firmaron esto. Cinco días después de casarse firmaron este poder. Por supuesto. Mariana, yo te conté acá. Claro, por eso se están juntos hace cuatro años, pero casados hace dos. Y este poder es de cinco días. Del 27 de abril, ¿es esto? Del 27. El 23 se casó. El 27 días del mes de abril del año 2022. 23 de abril del 2022 se casó. Acordate que acá contaron. Parece ser una decisión muy conversada, ¿no? Clarísima. Y la que la podría haber revocado, Jorge, si quiere, en todo este tiempo. Sin embargo, no la revocó. Y el episodio que contamos hace dos o tres días, de que el año pasado, cuando hubo una internación, las dos exesposas le habrían puesto llave al escritorio y que esto generó en Jorge un enojo muy grande, a tal punto que dijo, el día que yo no esté, habría dicho, estas se van a matar. Quizás esto, de alguna manera, exacerbó este poder sobre él. Pero, por supuesto, pero además, Jorge, esto basta ir al archivo para recordarlo. Vos además fuiste testigo, estuviste ahí, Mariana. Cuando Jorge se casó con Elba Marcovecchio, dijo, bueno, esta es mi última vez, definitivamente. Esta es la persona con la que pienso transitar el resto de mi vida en serio. Me casé otro montón de veces. Entonces, tengo complicaciones de salud. Realmente no sé hasta cuándo voy a estar vivo. Este es mi vínculo definitivo. Lo dijo hasta el hartazgo. Yo mismo lo recuerdo esto en declaraciones periodísticas. Y sonaba, por supuesto, muy creíble y muy sólido. Eso no deja de ser fuerte para las hijas, que el papá tome la decisión de darle absolutamente todo el poder a una esposa de los últimos años. Ni bien ni mal. No deja de ser fuerte. Evidentemente, él confía en ella para manejar sus cosas. Yo pienso, con esto de la decisión de casarse, que fue, me imagino, cuestionada. Familiarmente, ¿para qué necesidad de casarte? ¿A esta altura de la vida? ¿Para qué? Yo creo que en algún punto, Jorge también la quiso proteger a Elvita. O habrá sido alguna charla entre ellos, ¿para esta altura de la vida? Casarse, digamos, también infiere tener todas estas facultades. De hecho, muchas personas que se casan ya sabiendo, hay muchas personas que se casan sabiendo que van a morir. No digo que sea el caso, pero se casan sabiendo que van a morir a propósito, justamente para que le quede algo a esa esposa o esa novia. Es un tipo que nunca negó nada. O sea, la posibilidad de la muerte, todo el tiempo estuvo presente para él en los últimos años. Y él siempre habla de eso. O sea, la muerte como una posibilidad muy cercana a todo el tiempo, porque ha tenido su salud muy frágil. El miedo a la muerte, hemos hablado acá de eso, cuando estuvo. Así que, indudablemente, era algo que tenía presente al momento de casarse, de firmar y de todo. Totalmente. Y sospecho que a sus hijas también habrá querido, como es él, protector, ¿no? Proteger a todas las mujeres, muchísimas que tiene en su familia, ¿no? Obvio. Cosca está allí en el móvil y tiene información. ¿Cómo está, Juan? ¿Qué tal, Mariana? ¿Qué tal a todo el equipo? Estamos en la clínica Santa Catalina. Aquí continúa internado Jorge Lanate. Y se acaba de conocer un nuevo parte médico, Mariana, que habla del estado de salud de Jorge, que todavía se encuentra con asistencia mecánica respiratoria por la noche, que ha padecido y está padeciendo por una infección respiratoria, por eso está con tratamiento antibiótico. Otra vez. Y también habla de que continúa con episodios de confusión y desorientación. Se los voy a leer técnicamente, para que ustedes tengan también toda la información que sale. Insistimos, aquí, de la clínica Santa Catalina, que les está llevando a cabo este proceso de rehabilitación. Es el primero de la clínica Santa Catalina. Es el primero que conocemos. De la clínica Santa Catalina. Es el primero que conocemos, Pepe. Ok. A ver, vamos a... Es el primero que conocemos. Leámoslo, por favor. Si tienen parte la familia. Bueno, actualmente el paciente se encuentra conectado a ventilación mecánica durante la noche, mostrando buena tolerancia a la desconexión y a la válvula afonatoria durante la jornada diurna. Debido a que presentó infección respiratoria, esto es lo que les marcaba, se encuentra realizando tratamiento antibiótico, evolucionando a febril y con buena respuesta. Importante, porque indudablemente está siendo haciendo efecto bien el antibiótico que está recibiendo, insistimos Jorge Lanata. En cuanto al estado neurológico, esto es muy importante, presenta mejoras en el nivel de conciencia, pero continúa con desorientación y confusión. Este es el parte médico, insistimos, de Jorge Lanata. Y después, bueno, este parte también habla de todo el proceso y del equipo multidisciplinario que está llevando a cabo su recuperación, insistimos, aquí en la clínica Santa Catalina. Para mí va a salir, Jorge, esto. Yo tengo mucha fe en que se va a recuperar. Esos episodios de confusión tienen que ver un poco con la medicación y otro poco, entiendo, con lo neurológico. Claro, por supuesto. Las infecciones, aunque dice también que está recuperando de a poco la conciencia. De a poco, exacto. Por supuesto, su salud está súper frágil. Cualquier bichito, cualquier infección que está internado hace tanto tiempo puede ser fatal, así que tiene que estar muy fuerte. Las infecciones respiratorias son a veces muy comunes, digo, por tanto entubación. Claro, exacto. Eso es lo que genera más peligro aún. Sí, Juan. Sí, no quiero mezclar quizá las situaciones, pero me permito hacer este análisis. Nos recordemos que hace unos días conocimos que él había dado la respuesta, bien, desde la internación, de que siempre había tiempo para responder en base a la situación de este bozal que había aparecido por parte también de la justicia que rápidamente se levantó. Pero esto no es compatible quizás... Ay, se te dejó de escuchar, Cosca. Justo cuando ibas a hablar... Perdón, y una cosa, es el segundo parte médico de la Clínica Santa Catarina. El primero fue el 17 de septiembre, que hablaba de que está mostrando buena tolerancia a la desconexión y a la válvula fonatoria durante la jornada diurna. Y no es menor, digo, porque es el centro del conflicto que quien difunde el parte médico es Selva. Lo va a hacer en su cuenta en Instagram, porque recordemos que una de las cosas que pedían las hijas de la nata o que todavía piden era tener acceso. Es que ella manejara el parte médico, es decir, cuándo se da un parte médico y cuándo no se da un parte médico. Perdón, te había preguntado, tal vez es una burra, digo, una burrada, pero en esto que vos leías recién de los muebles, inmuebles, etc., en cuanto a la salud, a cargo de quién está... No, entiendo, entiendo... En eso no se deja, pero acá lo de la salud... ¿Hay manera a nivel legal de dejarlo? Lo de la salud... Tiene el poder la mujer. La mujer, es por ser la esposa, además. Más allá de... Digo por esto que ellas decían, los médicos habían recomendado que vaya, creo que a Escobar, y Elba decidió que vaya, ¿se acuerdan hace unos días? Santa Catarina. Digo, ¿esto también está dentro de este poder? Exacto. Pero no de este poder. No, no de este poder. Por ser la esposa. Por ser la esposa tiene la posibilidad de decidir. Mariana, tengo una información de último momento, y es que, atención, porque la próxima semana va a ser determinante en lo que va a contestar Elba Marcovecchio en el expediente civil. El contraataque, digamos. Es decir, el contraataque de Elba se va a dar la próxima semana. Y atención con esto, porque va a ser en el marco de esta determinación de capacidad donde Elba va a narrar y punto a punto va a dar una explicación de todo lo que se conoció mediáticamente, casi... Te pregunto algo, porque sé que estás en contacto con Elvita y quizás tengas esa información. Este contraataque, entre comillas, ¿tiene que ver con explicar punto por punto y defenderse ella de las acusaciones o acusar a la otra parte? Bueno, hay un poco de todo. Obviamente, por una cuestión obvia, no voy a... porque estaría perjudicando, sino la estrategia, o por lo menos la contestación. Sí, lo que te puedo decir es que Jorge no está en el ánimo de Elba Marcovecchio iniciar ningún tipo de acción penal contra las hijas de Lanata porque Jorge no se lo hubiese perdonado, no se lo podría perdonar nunca. Por eso, ojo, porque hay preocupación en la familia Lanata, preocupación de la familia Lanata, porque Jorge se recupera rápido y toma contacto con todo esto que se divulgó. Realmente va a ser una bomba para la familia Lanata. Bueno, hay que cuidarlo mucho a Jorge, ¿no? Ahora de cómo administrarle la información. De hecho, yo tengo serias dudas acerca de... Nosotros comunicamos que la jueza entró y que en ese momento estaban presentes Elvita y una de las hijas. Y aparentemente no fue así. Aparentemente estaba solo la jueza, según tengo entendido. El documento dice que había presencia de otras partes. Puede ser que así ha sido. Pero ni de la familia ni de Elvita, según tengo entendido. Pero entiendo que eran presencias circundantes, no estaban exactamente en el mismo sitio donde está Jorge Lanata. Estaban a unos metros, estaban apartadas hasta donde cuento con información yo. Y fue la jueza la única, efectivamente, autoridad, autoridad al fin, como es, en formular esa pregunta y hacer que el paciente responda. Yo quisiera añadir algo que es importante porque es información, aunque no sea judicial, respecto de Elva. El otro día a mí, Elva Marcovecchio me dijo, como persona católica, incluso hablando conmigo, me pidió perdón. Le digo, no, 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 no hay ningún problema. Expresate católicamente si querés. Ella es muy católica. Perdón. Está pensando en el perdón. En un sentido extralegal, cito esto y lo comparto con ustedes. Es importante. Yo voy a poder perdonar y me lo dijo varias veces, por eso me siento en este momento habilitado para contarlo. Voy a perdonar todo esto porque yo trabajo el perdón, ejercito el perdón, creo en el perdón como un motor ante la vida y a mí me resultó especialmente atendible esto que me decía, por supuesto, no tenía nada para añadir al respecto y creo que ilustra bastante para quienes no la conocen, que son la mayoría y quienes nos están viendo o casi todos, ¿cómo es él? Dando, perdón, me gusta meter el matiz dando a entender que ella es la víctima de todo esto porque para las hijas de la nata las víctimas son las hijas de la nata como para hacer un contrapeso. Lo que pasa es que hubo imágenes muy... Pero está bien, pero lo que se dio fue muy fuerte. Ver la del Vita como robando, como si estuviera robando son imágenes fuertes. Que no todo el mundo se toma el pos... Acá no hay culpables, acá no se ponen de acuerdo en la familia, nadie hizo algo digamos para lastimar a nadie, no creo que el Vita, yo esto lo digo por mi cuenta, no me imagino el Vita robando las cosas, o sea, no lo necesitan. ¿Sabes por qué digo? Porque por ahí las hijas de la nata están mirando esto, no lo sé. Seguro, están mirando todo. Capaz que son nosotros las que tenemos que perdonar. Está bien, quiero decir dos cosas. Ni ladrona es, ni envenenadora es Elba Marcovel. Esto es lo que quiero decir. Cuando esa me hablaba de perdón, se sentía esto. Digo, porque vos lo dijiste hacer, Mariana, recordemos que en el planteo original ante la justicia, ella es una instigadora de la muerte de su propio marido por presentarle tortas de chocolate. A ver, recuperemos el sentido original de la denuncia, porque cuando me hablaba de perdón, me quería decir esto, yo no lo quiero matar a mi esposo Jorge Lanata. Yo no le robé nada a mi esposo Jorge Lanata. Ahí está el problema. Cualquiera puede ser lo que tenga ganas. Vos escuchás, y digo esto porque lo hice, escuchás las dos partes y, claro, las escuchás a las hijas y decís, uy, Dios, qué difícil todo esto. Escuchás a ella y decís, uy, Dios, qué difícil todo esto. O sea, como que es muy difícil que se haya, hay algo muy de raíz de, creo que ni siquiera se conocen lo suficiente. O sea, como no se han dado la oportunidad. Lo que pasa es que acá hay algo que pasa y pasa en muchos matrimonios que tienen padres, madres separados y cuando hay familias ensambladas que se llevan bien o se llevan mal, la realidad es que la persona que toma la decisión en este caso es Jorge, le guste a quien le guste. Y es así. Y es una familia ensamblada y mucho más que eso porque acá Jorge tenía relación con sus ex mujeres de muchísimo cariño, están muy presentes, no siempre están tan presentes las ex mujeres. Claro, pero él tomó esta decisión igual. La baja con ella, ¿no, Andrea? Pero estas ex mujeres que tienen tanta presencia en la vida de Jorge a todo nivel, Kihuita le donó el riñón, ya estando separada. O sea, estamos hablando de una relación familiar de mucho afecto y entre las ex mujeres también. Entonces, al quedar todo esto en bloque y Elvita sola del otro lado y bueno, está un poco de balanceado. Bueno, pero la información que también trascendió y que se sabe es que siempre fue así, no hubo ningún momento en donde eso fue de otra manera. No, pero yo creo que para Elvita debe haber sido difícil entrar a este núcleo familiar en donde, digamos, están todos unidos y ella no, porque de entrada no hubo onda. Ahí no pasó. Por supuesto. Quería preguntarte, Franco, si Elba, tal vez te amplió esto de... Ella se sorprendió cuando esto sucedió. Muchísimo. ¿Sí? ¿No se la veía venir? No, una presentación judicial en donde se la trate de envenenadora y de ladrona no, de ninguna manera. Janina La Torre contó que Elba hace un tiempo recibió ciertos videos de parte de las hijas de la nata que fue lo que... Sí, sí, lo contamos acá. Lo contamos ayer y está bien que lo recuerdes. Lo contamos. Eso podría haber sido leído por Elba como una suerte de... Extorsión. Extorsión o pre-extorsión. Para las chicas, Elvita es una bruja y para bruja las chicas son malas. Para Elvita. Elvita, sí. Para Elvita las chicas son malas también. O sea, nadie es malo acá. O sea, estamos hablando de todas buenas personas. Pero entre ellos... Pasó de todo. Pero hubo un día que dijeron ahora sí no la bancamos más o fue algo que nunca entró en la familia. Cosas familiares, cumpleaños, nada, la vida. La vida. Todo es lo que pasa. Todo es lo que pasa. Ellas nunca aceptaron que él se volviera a casar. Tal vez ese es el punto. no, no... Infiero. Chicos, pasan muchas familias. Respetar la decisión de su papá, obviamente, les costó. Elvita es una persona con mucha personalidad. Entró pisando firme. Y bueno, quizás no pegó onda. Y también pasa cuando hay mucha plata en juego. Es una realidad. Esto de que se separen hombres, mujeres, no importa quiénes, familias, ensamblas. Cuando hay mucho dinero en juego, la cosa es más fuerte. Cuando hay dinero en juego y cuando todos dependen de alguna manera también de Jorge, ¿no? Porque él ha generado un sistema en donde protege a todas estas mujeres o por lo menos seguramente a sus hijas, como corresponde, obviamente. Y bueno, también hay mucho dinero dando vueltas porque él reparte mucha plata y él es muy generoso y tiene una relación con el dinero muy especial también. Cuidado con el secretario que se cree con más poder que un familiar. Cuidado con eso también. ¿Cómo? Cuidado con un secretario, un colaborador que se cree con más poder que un familiar. Sí, pero si es que hay algo de eso. No sé, pero acá tuvimos un chofer que la escrachó a Elvita y publicó. En un audio. En el audio. Sí, a mí eso me llamó mucho la atención porque es una persona de mucha confianza de Jorge y de Elvita también. O sea, él convivía también con Elvita. Por eso le debe haber dolido haber grabado para Elvita haberse visto grabada. El único audio. Sabemos ahora que hay una conversación entre él y Bárbara. Claro, pero tanto Facundo que es la persona a la que estamos hablando como las hijas. Es toda gente que lo quiere a Jorge. O sea, nadie lo quiere dañar a Jorge. Nadie quiso dañarlo en ningún momento. Entonces, por eso digo, ¿cómo no se pueden poner de acuerdo si finalmente la intención es que Jorge esté bien? Y por eso tiene que ver. Hay un montón de cosas. Perdón. No, no. Por referido a esto, ¿no, Marian? Me niego como a pensar que están como cuando hay mucho dinero. Digo, porque está bien, yo no sé la vida íntima, ¿no? de Jorge y su familia. Pero lo que vimos a lo largo de los años es que no era un problema el tema del dinero. No. Al menos ahora sí. No, no lo era hasta que tal vez no estando Jorge en el medio como siempre. Ya no se administra tal vez de la misma manera. Obvio, como siempre. Igual acá esto para mí no... Y aparte se deja de generar también. O sea, ahora empiezan a hacerse las preguntas ¿cómo sigue esto? ¿no es cierto? O sea, porque la verdad que es un tipo que ha estado activo aún en sus peores momentos de salud. O sea, nunca dejó de trabajar, ¿no? Y tiene una estructura que mantener. A ver, yo tengo... Mirá lo que dice acá, perdón, perdón, María, perdón. Mirá lo que dice acá, digo, dentro del poder, ¿no? Que Elba puede disponer y administrar en caso de que ingrese a su patrimonio por cualquier causa algún tipo de bien o dinero, lo que sea. O sea, si ahora a Jorge le entra dinero, ese dinero lo maneja Elba. Exacto. Las hijas ni lo ven. Por lo tanto, yo entiendo que también todo lo que son tarjetas de crédito y todo eso, digamos, ella debe estar por lo menos al tanto, digamos, Sí, claro. Eso que consta en la denuncia, recordemos que eso consta en la denuncia. En la denuncia original de las hijas, claro, este mes gastó 6 millones de pesos. 6 millones de pesos. Ahora, vos la escuchás el bitita y te dice lo que gastan las hijas también. Entonces, todos están analizando lo que gastan todos. lo vamos a conocer cuando venga la contrademanda de Elba la semana que viene, según... Exactamente, semana que viene. Yo acá estoy mirando unos chats que no los puedo mostrar. Ustedes saben que no se puede hacer screenshot de los chats y mostrar porque está prohibido por el Código Penal. Es una de las pocas cuestiones donde la Argentina se ha dado. No, no sabían. Yo tengo unos chats acá. Si yo muestro estos chats, estoy mostrando la intimidad. Yo no puedo cometer un delito. Sí puedo contar. Te voy a contar que lo que tengo acá es diálogos donde las hijas de la Nata y Elvita se ponían de acuerdo para que lo cuidara Jorge de manera recurrente todos los días, con horario, todo el tiempo. Es mentira esto de que las hijas no podían entrar y demás. Pero entonces también es mentira que estaban solos porque... A ver, ¿qué leímos ahí? En las declaraciones lo que dijo Elba... No, las hijas siempre estuvieron. No, no, pero Elba dijo que estábamos solos hace cuatro años. Sí, no, no, no. Pero las hijas siempre estuvieron, nunca estuvieron ausentes. Por eso mismo digo... Perdón, las hijas también dijeron que Elba durante tres días no aparecía en la demanda. O sea, las dos partes dijeron que uno y otro no estaba... Estamos de acuerdo en que no estaban solos porque si las iban a ver... Hay que ver cuando ella dice estábamos solos a qué se refiere esa frase concretamente. Ahora todo se ve con luz. Pero vos que hablás con ella a qué se refiere, no sé. Yo la verdad es que esa frase de la declaración no sé a qué se refiere. Yo lo que te puedo decir es que acá... Para mí era... Es más, no sé, como metafórico, ¿no? Como decir, bueno... Claro, claro. Al final del día estamos él y yo, digamos. O sea, es un poco eso, ¿no? Lo que pasa es una pareja. Pero ella dijo, ella agregó, me parece muy bien que ellas participen. O sea, ahí es donde dice estamos solos y me parece muy bien que ellas participen. Exacto. Había algo ausente ahí. Yo creo que ustedes... A ver, pónganle un alfiler... Había opiniones encontradas sobre el tratamiento de Jorge. Las decisiones que se iban a tomar. Claro. Entonces, uno quería una cosa y otro quería otra cosa. Entonces, bueno, ahí era quién se impone. Recuerden esta fecha, 6 de septiembre. Pensando en lo que va a pasar la semana que viene con lo que va a ser el contraataque de Elba Marcovecchi. ¿Pero qué pasa? Piensen en esa fecha, el 6 de septiembre. El 6 de septiembre hubo una comunicación, habría habido una comunicación donde se emitieron a través de la red WhatsApp o a través del sistema WhatsApp fotogramas de lo que fueron los videos que conoció el país a través de los medios de comunicación. Fotogramas. Mucho antes de la difusión... ¿Pero quién los mandó? Las hijas de la nata, Elba, que lo contó. Exacto. A Elba, que tenían eso. Si vos me preguntás a mí cómo se tipifica eso, podría haber una presunta extorsión. Pero pará, claro, porque la extorsión se configura... No, 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 sí importa. Porque si nosotros... No, pará. La extorsión se configura si yo te pido algo a cambio. Claro. Si no, no hay extorsión. Tengo esto. Si hace tal cosa, no lo pongo. ¿Cómo configuramos? Bueno, ¿cuántas veces hablamos acá de cuando alguien le exhibe un video que tiene a una persona? Lo hemos hablado acá... Miles de veces. Lo que pasa es que ahí hay una disparidad. Si se me permite, y por supuesto, a partir de este momento, todo corre por mi estricta cuenta. Y la disparidad es la siguiente. ¿En qué se pasa esa presunta extorsión? Yo puedo mostrar estas imágenes, Elba Marcovecchio, en las que vos quedás como ladrona. Está claro que no sos una ladrona, pero vas a quedar como una ladrona igual porque las imágenes van a contar aquello que yo, que voy a ser quien las divulgue, quiero que cuenten. Mi punto de vista. ¿Por qué? Porque las voy a encuadrar con una demanda judicial, porque voy a sentar precedentes narrativos de cómo quiero que esta imagen crezca a nivel nacional con poder mediático colaborando. Y porque tampoco la gente... Con poder mediático colaborando, que no es menor. Y la gente tampoco está todo el tiempo al minuto a minuto. Ah, al final esta parte era verdad o esta parte era mentira. Es lo que queda. Esa es la exorciencia. Después de esto, eso siempre. Y bueno, por eso. Podría ser la exorciencia. Pero a cambio de qué igual no se entiende. ¿A cambio de qué? A cambio de que Cedas lo hemos contado acá. ¿Y Cedas qué? ¿En qué? Si tiene un poder. Acá contamos la declaración de Elba cuando dijo te divorciás por las buenas o por las malas. O sea, pero está bueno para interpretarlo y entenderlo. O sea, lo que vos decís, Mariano, es las hijas de la nata le hicieron a Elba. Pero eso lo desmintieron las hijas, ¿o no? Si no te divorciás mostramos los videos, es eso. A ver, podría ser así. Estamos construyendo en base a la evidencia que tenemos. ¿Se puede configurar algún tipo de delito? Sí. Pero no está en la voluntad de las personas impulsar el delito. Eso de o te separás por las buenas o por las malas. ¿Lo escuchamos? ¿Lo vimos? ¿Está probado? No, lo que decíamos el otro día. No hay... Bueno, cuando yo le pregunto a Bárbara hace dos días, ustedes le pidieron la separación de Elba y tu papá mentira. Tengo el audio de ese día en el ascensor. No sé, hay cosas que obviamente me fue dando pero muy a cuenta gotas porque ella, lo que ella prefiere es cuando la justicia se expida y también a que hable su abogado. Igual acá llega un momento en donde puede haber audios, chats y editar, poner, sacar. Como que la historia después se puede contar de un lado de una manera y de un lado de otra. Él va a poder decir yo voy a poner este video y después el resto contrarrestan de otra manera creo en lo personal que abrió en una guerra que es interminable porque en el medio de todo esto Mariana también Ángel habla de un amante que aparece en unos chats que él tiene y un amante que sale a defender a Jorge Lanata es una periodista que está hoy en contra de Elba Marcovecchio y las abogadas de Elba Marcovecchio salen a contrarrestar diciendo ¿por qué también hay una persona sentada todo el tiempo hablando en la televisión en contra de Elba cuando era el amante de Jorge? no sé de quién estás hablando es una persona es una periodista conocida esto lo hablaron que ha trabajado esto lo hablaron Ángel y Janina de que a raíz de también de toda la internación que también cae en manos de Elba que empieza que obviamente al tener también el... ¿Elba sabe eso? claro Elba ya sabía de esto sospechaba pero se termina enterando entonces también pasa esto de que ¿cómo sabía Elba? ¿cómo se entera Elba? Elba se entera pues lee chats o sea que esos chats existen existen Ángel los tiene chats de Jorge con una periodista una periodista pero ¿de qué tiempo? que fue amante durante un tiempo que ellos trabajaban y esa periodista ahora se expresa en contra de Elba perdón ese amantazo es importante lo que estás cortando estoy a punto del desmayo claro ese amantazo es de hace unos cuantos años Pepe no es una relación simultánea al matrimonio de Elba y Jorge ah es importante ese dato no, no claro ah no, un amante del último del presente del presente es un amante de hace unos años cuando ellos trabajaron juntos o sea Jorge no engañó a Elba con esta persona ¿y por qué tiene los chats de Vita? por ahí la pareja bueno, pero ahí no me consta pareja no fueron nunca bueno, pero ¿por qué ponen no fueron pareja fue su amante pero no era amante pero sí lo que sí lo que tengo entendido lo que pude más o menos rascar de información porque tampoco me iban a contar tanto sí que ella le seguía haciendo un juego a Jorge y que también recibía regalitos y cosas y que esta persona se pegaba a Jorge por interés y que hoy está sentada en la televisión hablando pestes de Elba pero también hay muchas cosas que Elba no entiende porque dice ¿por qué estás haciendo lo que estás haciendo cuando vos también te la mandás por atrás? pero bueno es una guerra que no va a parar ¿y tiene relación con las hijas de Jorge esta persona? ¿tiene relación con las hijas? ¿son nuevos o son 10? no entiendo nada los chats son de octubre del 2022 pero hay conversaciones hasta el día de hoy ya casados ya están casados esto toca con el matrimonio de Jorge y la relación con Elba por eso están ¿son amorosos los chats? son amorosos ¿Ángel tiene los chats? Ángel tiene los chats ¿y con qué sentido se filtra ahora eso? no, no es una información que amplificó no, está bien pero a ver porque en el reparto una carnicería no queda nada porque a todo esto cuando salen a hablar las abogadas de Elba también se refieren a esto están diciendo cualquier cosa de la misma manera que supuestamente fue la amante de Jorge todo este tiempo y que se está expresando ahora en contra de Elbita que ya quiero saber quién es esta persona debería llamarse a silencio es necesidad de tener un protagonista el otro día no, solo no le está haciendo no, a ver hay un responsable claro ¿no estábamos en contra de las filtraciones recién? por supuesto estoy totalmente en contra de las filtraciones y de lo que estoy en contra también Martín y al resto de lo que estoy profundamente en contra también es de que dado que él el señor Jorge Lantan no está en el uso total de sus facultades y no dejó las cosas claras ojalá se recupere lo digo una vez más en breve bueno generó una guerra entre mujeres descarnada que estaría buenísimo que no existiera porque sería incluso feminista que no existiera esa guerra descarnada entre mujeres muchas de ellas mostrando a cámara que tal joya se la regaló Jorge Lantan es cierto lo que dice Debrito y es cierto lo que sugiere la señora Torre y es cierto lo que está diciendo Pedro es realmente cierto pero eso está generado lamentablemente por omisiones del propio Lantan que cuando ojalá la pueda hacer de ahora en más pero que en su momento no dejó las cosas claras en este orden está bien pero no puede defenderse entre comillas ahora entonces salir a contar esto la amante ¿por qué hay tantas mujeres? no la amante no salió a contar la amante bueno la amante salir a hablar mal del vita y ponerse a favor de las hijas y demostrar de alguna manera si se sabe que se sabe no me parece el tema acá tiene que ver con que esta persona y las hijas son todo lo que se está especulando o por lo menos lo que mucha gente dice o lo que la gente piensa que por lo menos esta amante no tiene una relación de cariño sino tiene una relación por conveniencia con Jorge porque también Ángel amplificó y dijo que en algunos de los chats que Ángel lo contó él en primera mano Jorge le dice al amante tengo que suspenderte una reunión por favor no te enojes y esta amante le dice no me enojo si me traes una cartera ¿de qué marca dice la cartera? ¿cuándo tenían? ¿del valor? una buitón pero perdón ¿cuándo tenían que tener esa reunión? ¿eran amantes mientras estaban con el vita? eso uno hace esos chistes ¿cuándo te pensás que Ángel Tebrito habla en chiste? no Ángel no Ángel la periodista dijo un chiste jajaja te da por la cartera no Ángel no es que no es un muchacho pero digo pero esto explica por qué hay tanta cosa encarnizada contra esto explica mucho de lo que pasa en torno al ataque permanente que recibe Elba Markovic hay colegas de la Nata que no hablan y está muy bien y hay que respetarlos y buenísimo que no hablen hombres y mujeres que trabajan el día de hoy con él pero hay otro montón de colegas nuestros hombres y mujeres que hablan que toman partido que desde un primer momento salieron a fogonear en redes sociales maten a Elba Markovic que ometan la presa es envenenadora es asesina que a la luz que a la luz de esta información perdón que a la luz de quien hablas de quien hablas no importa no 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 la verdad que en el nombre de la gente que trabajó lo que es importante es repudiar no perdón quiero ser claro en esto es importante repudiar la violencia mediática por eso esto es importante no porque surja un dato de un amantazgo está bien hubo violencia mediática hay mucha gente que opinó en las redes sociales que no es periodista digamos esto también tenemos que decirlo no y perdón yo te sumo algo más y si perdón Franco no coincidía con vos pero bueno que fueron compañeros y quieren salir a opinar no pueden no los compañeros los chicos que han los periodistas que han trabajado con Jorge casi todos están del lado de o sea todos de las hijas bueno está bien son pobarte no hablan la realidad es que está todo de un lado y está el vista del otro eso también es fuerte tienen derecho digo uno porque lo escuché hablar Nicolás Buñaschi puede salir a hablar y si salió a hablar y bueno y cuál es ese problema y cómo no va a salir a hablar si trabajó cuántos años bueno pero vos también a ver nosotros nos conocemos pero después de la interna familiar por ahí nosotros trabajamos juntos hay cosas que no sabemos de la vida del otro pero puedo opinar igualmente del tema por todo el mundo de hecho estamos opinando nosotros no tenemos nada que ver yo igual estoy me quedé totalmente anonadada con la información bueno pero aquí voy con respecto más o menos de todas estas personas que obviamente hay una teoría porque me imagino el dolor del vita también digo no o sea encontrar eso cuando porque está internada esto ya es una opinión mía y más un análisis de que creo que había se da a entender que hay un lado que no es amor sino es conveniencia ¿se entiende? entonces hay como que todo esto también tenga que ver con que Jorge para muchas personas no era una persona que básicamente quería para la amante que le pidió la cartera genuinamente sino era una persona que le convenía periodista periodista sí periodista ya dijeron el nombre igual hoy a la mañana yo acá no lo voy a decir es una periodista te lo mando Mariana una periodista muy conocida también del riñón bueno pero Mariana te quería cerrar con esto el tema de los documentos digo esta es la firma final donde termina el documento y donde Jorge Lanata dice que leyó y de que de conformidad acepta brindar el poder y está firmado por la escribana donde certifica que el poder lo tiene Elba exacto un poder que entonces firmó enseguida de casarse ¿no? cinco días después sí recién Andrea hablaba algo de un audio en un ascensor que le decía Bárbara Lanata que es mentira un audio que grabó Bárbara ¿no? lo que nos dicen que pasó en ese ascensor te lo leo textual es el ascensor cuando Lanata llega trasladado Santa Catalina al hospital italiano ¿qué pasó ahí? por según cuando vuelve es mentira que Elba no dejó entrar a la ascensora Bárbara yo estaba ahí Elba se descompensó esta mañana en su momento cuando pasó con el traslado de Jorge y me pidió que la acompañe porque está muy mal muy nerviosa lo que pasó fue que al entrar ella me pedía que no la deje sola y entrando al ascensor todos juntos no quiso que yo me pare a su lado pero jamás que Bárbara salga de ese ascensor o no entre de hecho subimos las tres juntas con los médicos estaban los que hicieron el traslado Santa Catalina Elba y yo en la ambulancia nadie más al llegar al italiano si estaba Bárbara y se unió al ascensor con nosotros o sea que no pasó eso son dos episodios diferentes a mi me parece que lo a ver según lo que yo sé el pedido o la sugerencia de que se separe o que se divorcie fue en el hospital italiano y no había testigo en toda la primera etapa y no en la primera etapa del hospital italiano y no había testigo a ver ¿por qué las hijas querrían si esto fuese cierto que no me consta que se separe Elvita para revocar la posibilidad que tiene Elvita como mujer de Jorge de decidir sobre la salud y el tratamiento es la única razón digamos si porque si separan igual el poder este sigue en vigencia con la mitad de las cosas no se queda o tal vez al entender solamente se separa la ganancialidad pero en el momento en que ocurra algo con Jorge el día de mañana una ex mujer no hereda claro que no la persona que se divorcia el día de mañana no hereda bueno la pregunta es que tanto ese es el tema a ver esta es la historia entonces es un tema de grita 100% de plata claro porque al morirse entiendo se queda con el 50% de lo ganancial y además hereda como un hijo como un hijo un 33% un estirpe más exacto hereda como un hijo más Cosca estás allí en el móvil bueno Mariano no sé si ahora me reciben bien si si te escucho ahora bien bueno estaba escuchando atentamente también lo que estaban marcando en el piso sabés que yo estuve detrás de muchos compañeros y ex compañeros de Jorge Lanata para poder realizarles entrevistas de hecho algunas hemos compartido en el aire de DM y ahí es lo que veo es una tercera posición y me sumo a lo que estaba hablando Torquia de la responsabilidad a la hora de comunicar ejemplos voy a dar nombres Luciana Geuna Nacho Otero Nicolás Guniaschi la misma Jessica Bossi que la está reemplazando a Lanata en la conducción de Lanata sin filtro en la radio todos han respondido muy respetuosamente cada uno de mis mensajes con información pero también con esta tercera posición que les hablo que es precisamente intentar no involucrarse en esta disputa familiar que hay dentro del mundo Lanata por una cuestión de respeto y por eso también no llevarlo más allá de lo que corresponde al estado de salud de quien fue su compañero y del cual todos hablan muy bien por eso también destacar y remarcar que en una situación crítica intentan no tomar postura por ninguno de los dos lados para llevar así también tranquilidad con la esperanza que tienen todos que Jorge se recupere y que vuelva a laburar con cada uno de ellos ojalá sea así gracias Cosca volvemos por supuesto si hay más información muchas gracias vamos al próximo tema que tiene que ver con Pampita y Morita bueno sigue surgiendo información de este escandaloso divorcio contame Martín y que tiene derivaciones en la justicia Mariana no puntualmente lo del divorcio pero si se conocen ahora a raíz del divorcio causas en las cuales está involucrado García Moritán previas a casarse con Pampita no ya ha casado con Pampita y tiene su epicentro en la provincia de Catamarca vamos a explicar brevemente de qué se trata esto en Catamarca hay un señor llamado Edgar Ademar Ademar Bachini Edgar Ademar Bachini ese señor Bachini fundó una empresa llamada Ademar Sociedad Anónima esa empresa era un esquema Ponzi tipo como un cositorto una estafa lo que hacía era le pedía guita a la gente le prometía que le iba a devolver un 20% mensual en dólares no existe durante cuatro años hizo la estafa piramidal hasta que como pasa siempre en un momento se vino todo abajo y debe 400 millones de dólares ay Dios el señor este el señor este 400 millones de dólares propud no está preso ahora domiciliaria durante la investigación y ahora te voy a mostrar documentos exclusivos documentos exclusivos descubrieron que este este señor además Ademar Bachini Bachiani en realidad le hizo una transferencia ay Dios a García Moritán como beneficiario como beneficiario le hace una transferencia ahora te lo voy a mostrar en los documentos la justicia dice che y esta transferencia que es por qué por qué le hace una transferencia a García Moritán en qué fecha lo llama 2022 lo llaman a García Moritán se sienta García Moritán y dice no tengo la menor idea quién es Bachiani no sé quién es y le dicen pero señor acá dice que le hizo una transferencia le muestran el documento que ahora va a saber y el señor dice y García Moritán responde no sé quién es le preguntamos de vuelta mire el documento no sabe quién es porque le hizo una transferencia a usted no sé quién es responde entonces ahora lo que están pidiendo en la justicia es que lo imputen a García Moritán entre otras cosas por falso testimonio por falso testimonio por haberle mentido a la justicia una transferencia grande una transferencia grande en el informe que vas a ver ahora que es un informe de la UIF la UIF es la unidad de información financiera como si fuese la SIDE pero de las transacciones bancarias y de los dispositivos económicos se consignan cuatro transferencias a diferentes personas entre las que estamos ahorita por el total de 17 millones de pesos 17 solo esta solo esta por 17 millones de pesos ese que está ahí Mariana es el documento de la UIF ¿ya estaba preso en el 2022 este hombre? es un documento de inteligencia donde claramente dice en cuanto a las transferencias emitidas por Bacchiani es este tipo que estafó a medio Catamarca se puede identificar entre los beneficiarios a Roberto García Moritán Téngase presente que al menos entre los meses de enero del 2019 y agosto del 2020 lo que yo te decía el 2022 es cuando comienza la causa Bacchiani realizó operaciones vinculadas a la compra-venta de bitcoins por un total de 17 millones de pesos son inversiones con fondos de terceros esto que te decía que había personas que le daba la plata que le invertía y él se quedaba con una comisión esto es lo que descubren en la UIF entonces si Pepe no pero digo cuando hablo de beneficiario significa que Roberto puso una plata X y él está devolviendo intereses no lo que significa es que él recibió plata para luego invertir la sospecha de la justicia es que este Bacchiani le pidió a Pepe Ochoa que le dé guita y con esa guita se la dio a Roberto García Moritán para que hizo el tono igual acá lo importante es que Roberto dijo no sé de qué me hablás eso es ahí está el delito es raro recibir una transferencia de 17 millones de pesos y no saber puede ser que que Moritán haya acercado gente para invertir en eso y le hayan dado ese dinero en concepto de comisión a ver quien le da el dinero es Bacchiani pero ahora hay todo pero este dinero debería estar facturado además es una transferencia bancaria todo otro trafondo porque en determinado momento Pampita fue hasta la provincia de Catamarca pero antes de mostrarte esto te quiero mostrar este documento esto me hace mal que es el documento más importante porque ahí como vamos a ver dice imputado Bacchiani Edgar Ademar abajo dice Roberto García Moritán en calidad de testigo el cual se me cita a declarar mediante oficio etcétera primera pregunta que le hacen a García Moritán ¿en qué circunstancias de tiempo modo y lugar conoció al señor Bacchiani? a lo que responde García Moritán jamás he conocido al señor Bacchiani segunda pregunta le dice para que determine el testigo ¿cuál fue las operaciones que hicieron con Bacchiani entre 2018 y 2022? a lo que García Moritán responde nunca conocía a nadie de la firma de Mar Capital nunca pude haber tenido ningún tipo de vínculo dice García Moritán y solamente para que tengamos una idea ahí están las respuestas solamente para que tengamos una idea en la última placa de este documento de inteligencia están los montos totales de lo que este tipo Ademar Bacchiani según cree la justicia se afanó entre 2021 y 2022 se registran transferencias emitidas por terceros por un total de 646 millones de pesos ahí están los montos y depósitos en efectivo por 12 millones de pesos alcanzando la suma total de 658 millones de pesos solo en transferencias que le hizo la gente en adición se observaron en tal banco operaciones en efectivo consistientes a 41 depósitos por la suma de otros 200 millones de pesos pero tiene que haber una explicación ahora en este la gente García Moritán tiene una explicación en este contexto en alguna parte de creo que entre 2022 2023 por ahí Santi lo tiene más fresco García Moritán y Pampita viajan a la provincia de Catamarca por un evento organizado por el hermano del gobernador de la provincia de Catamarca y financiado por el señor Bakiani ese evento aparentemente estaba financiado por este tipo ¿cuál es una de las hipótesis? que le hayan pagado por estar en ese evento o sea por la presencia en ese evento le hayan hecho esa transferencia ahora si vos vas invitado por la provincia de Catamarca y te dice no, te va a pagar Ademar Capital te puede pagar un esponso puede ser no, no, perdón hay intermediarios de famosos entre el famoso y el evento repito que tiene que estar facturado pero pará está bien pero si yo si a vos Mariana te contrata la provincia de Formosa o la provincia de Catamarca la provincia de Catamarca te dice en vez de pagarte yo te va a pagar un señor que se llama Ademar Capital como mínimo raro no digo que no pase como mínimo raro otra cosa que dice la defensa de García Moritán que también es la misma defensa que tienen otros imputados en la causa dicen es posible que a Roberto le hayan abierto esa cuenta y que haya recibido esa transferencia sin que él se haya enterado ¿por qué lo van a perjudicar así? una cosa rara y extraña que no cierra me cierra más el pago por la presencia igual me parece muchísima plata porque cuando vas a declarar decís ¿saben qué pasó? me pagaron por el evento que fui con mi mujer es ese evento que está ahí igual es muy raro perdón y puede ser que el abogado de García Moritán en esta causa es el mismo que el hijo del gobernador de Catamarca el hermano el hermano que también está imputado el hermano era muy amigo de este señor Bacchiani y ahora lo que dice es yo no soy imputado a mí también me estafó ok y en ese contexto va a tener que bueno ahora va a empezar a salir todo va a tener que explicar 20 millones de cosas algunas estarán bien otras evidentemente están en una zona gris ¿no? enseguida continuamos seguí a Simons en redes y ponete en modo primavera aprovechá un 10% de descuento extra descargando el cupón ingresá en simons.com.ar o acércate a un local Simons para disfrutar hasta 50% off en colchones y somier Simons además 18 cuotas sin interés nunca fue tan fácil descansar en primera clase ¿qué estás esperando? los sueños son inspiración ahora ¿existe el sueño perfecto? con Beautyrest de Simons soñar lo imposible es el primer paso para hacerlo posible Simons descansa en primera clase muchas gracias Simons te invitamos a descubrir Iluminarte una empresa que nos llena de orgullo con más de 30 años de trayectoria líder en Argentina y Latinoamérica en la fabricación de velas y saumerios Iluminarte te ofrece velas y velones en todos los colores y tamaños ideales para la iluminación y de decoración de tus espacios además producen los renombrados Saumerius Aromanza considerados los mejores del mundo para compras mayoristas visita su sitio web iluminarte.com.ar o acercate a cualquiera de sus puntos de venta en todo el país ilumina tu vida con Iluminarte Saumerius Aromanza el mejor regalo el mejor regalo para mamá lo vas a encontrar en Naldo muchísimas cuotas hasta 45% off en seleccionados acércate a cualquiera de nuestras 90 sucursales o entra en Naldo.com.ar Naldo un amigo de la casa me encanta que lindo el regalo para mamá está en Naldo aprovecha muchísimas cuotas 45% off Naldo un amigo de la casa justo estaba Pampita muchas gracias Naldo y vamos a continuar con el tema de García Moritán y los juicios ¿no? de salud perdón por esa Saumerius hay más juicios de García Moritán o sea la verdad yo tengo acá no podés imprimir todos tengo muchos papeles el escritorio es muy desordenado pero por ejemplo Juzgado Nacional de Instancia del Trabajo número 78 inicia demanda por despido Cámara Nacional de Apelación del Trabajo todos tienen que ver con el rubro gastronómico la persona muy desprolija en cuanto como empleador con la gente que tenía contratada vamos a hablar de este tema y después vamos a hablar Pepe ayer tiraste algo vos acerca del día en que Pampita abre la computadora y por qué le interesó Pampita publicar esos posteos en donde deja claro que fue el 20 de septiembre el día en que se separó ¿cuál es la razón? llamó a sus abogados y dijo ¿qué hago con este tema? y los abogados le recomendaron hacer los textos o sea que hay una cosa puntual que a Pampita le preocupa y que por eso quería dejar claro que a partir del 20 ella no tiene nada que ver con Moritán después de la pausa aquí estamos otra vez en estos tiempos mantener la calma es difícil si te sentís irritado nervioso o ansioso te recomendamos Melatol Día Relax probalo Melatol Día Relax días naturalmente más tranquilos olvídate no llegas es súper tarde seguro que te quedas en blanco si estás ansioso irritado o nervioso proba el nuevo Melatol Día Relax un sedante con extractos de origen natural que te ayudan a mantener la calma en tu día a día Melatol Día Relax muchas gracias muchas gracias Melatol muchas gracias Melatol Día muchas gracias Lía bueno Santi dijiste que tenías una cantidad de papeles que estoy viendo repartidos son todas las causas claro no todas porque la verdad imprimir todo era imposible y más o menos agarramos unos casos testigos donde vimos estas son todas cartas documento ¿por qué los juicios laborales? ¿él cerró los restaurantes donde trabajaba? digamos no lo cerró pero depende el empleado lo despidieron o se fue porque no estaba en las condiciones laborales ¿pero es hacia él el juicio o es a la sociedad? no hacia la sociedad pero en el juicio lo nombra él y en general a dos o tres socios si en alguno también está involucrado el hermano pero puntualmente ¿de cuántos juicios estamos hablando? yo creo cuatro o cinco que están todavía sin sentencia después hay otros que ya están arreglados pero en general lo que le piden a él es el cobro de salario sin registrar de los meses de por ejemplo acá es diciembre diferencias salariales entre lo abonado realmente y el salario de vengado horas extraordinarias trabajadas en exceso el pago de vacaciones bueno igual eso es muy común eso es el riesgo de empresa a ver todo empresario que esté en ese rubro tiene una andanada de juicios o que tenga comercio es el gran debate de la Argentina pero deberías tener a la gente blanco para que eso no ocurra no, no vos tenés la gente blanca y igual te caen los juicios olvidate el rubro el rubro astronómico vos ponés como el rubro de las peluquerías el juicio laboral es una industria pero hay juicios que no tengan que ver con los empleados no, el que leímos ayer tiene que ver con el no pago de unas expensas en un domicilio de la calle Recoleta que ese está resuelto la calle Guido en Recoleta que ese juicio ya lo resolvió tuvo que pagar más o menos 3 millones de pesos y se resolvió y tiene que ver y tiene que ver esto pero todo esto que sea el rubro gastronómico perdón Marian pero tiene que ver con esto que se decía que tal vez se le había dado algunos puestos de trabajo a cambio de esto ahora lo que hay que investigar es si estas personas que le hicieron los juicios o están en juicio o personas que no le hicieron juicio claro son algunas de las 336 la gran onda pero perdón yo te preguntaba esto porque según lo que dijo ¿eh? ah si trascendió que no eran solamente de 388 hoy se está hablando de 700 ¿empleados? ah ¿quién? ¿cómo? ¿cómo de 700 empleados? ¿le saca 700 empleados? perdón Mariana por que se diga pero si vivimos en la Argentina en la política todo el mundo hace clientelismo no pero de 300 a 700 es una yo quiero si decime no esto es del 2021 2020 ¿no? y yo ayer las causas que tengo también por otra empresa que se llama Orcafé Sociedad Anónima son del año 2017 que él también anterior claro exactamente yo preguntaba porque a Pampita le interesó mucho dejarnos claro a todos por eso lo hizo en su Instagram que ella hasta el 20 estaba perfecto y que a partir del 20 algo pasó que ella quería dejar claro que fue el 20 el 20 el día que se separaron porque y también Mariana si querés en un rato te puedo contar porque la mamá de Moritán también habló pude tener algunos textuales algunas cosas que hablé con ella porque la llamó Pampita ¿no? la llamó Pampita y la mamá de Moritán dice que le sorprendió la separación la separación y varias cosas más que si querés en un rato también te puedo contar ahora contame me tengo que ir a la pausa no tengo un minuto dale contame por ejemplo la mamá de García Moritán Lucila Fernández Llanos dice es mentira toda la corrupción la corrupción que se habla de los Roberto Roberto está muy mal me comenta llamé a Carolina está confirmando la información que contó ayer y le dije que piense en los hijos tengo todo grabado lo que hablé con Carolina o sea la mamá de Moritán la grabó a Pampita como se está grabando la gente la quiero a Pampita pero es muy dura me dice Pampita elige el silencio para destruir a Roberto si querés sigo porque tengo si si se dice Roberto me comentó la separación estamos jugados acá el escándalo empezó cuando lo vieron en un hotel en Recoleta dice y está muy dolido con toda esta situación y la mamá dice la alianza la tiene porque a Roberto le queda cómoda perdón no entendí la alianza se suma una nueva figura me parece a todo este escándalo que es la mamá de García Moritán y me agrega lo único que quieren a Roberto es destruirlo y da más fuerza quién es o sea ella cree que Pampita lo quiere destruir claro y que es muy dura tal vez lo quiere destruir por algo en particular que se enteró por qué lo del 20 a mí me intriga eso el tema es que Pampita quería dejar muy claro que mediáticamente que establecido ella llama a sus abogados y le dice a raíz del comunicado de García Moritán los abogados le dicen salíamos a contar y dar fuerza para que Roberto pueda a través también de otro comunicado salir a decir qué día exactamente se separaron qué pasó después del 20 y del 20 al 26 hay algo que explotó muy fuerte de lo cual Pampita no quiere hacer ese caso no quiere quedarte pero no sabemos si es de infidelidades o de malos manejos como los cuentos antes yo tengo entendido que la razón según fueron las infidelidades eso es lo que vos dijiste yo te escuché yo tengo de primera mano que dijiste que entró en la computadora yo tengo de primera mano yo tengo de primera mano que es por las infidelidades está bien pero disculpame pero si ella no quiere quedar pegada porque si a vos te son en este caso un hombre te es infiel es una situación me fueron infiel me pasó tal cosa ahora no quiero quedar pegada es otra cosa y te deberías ahora que sé que sos infiel encima y la suegra diciendo que es dura en un rato si querés te puedo seguir leyendo más y cómo no va a ser dura Pampita está de vuelta ya hay cosas que a esta altura de la vida ya no tenés más ganas de bancarte me permiten me permiten después del corte me encanta como se autocensuran todos no se puede autoconducir tenemos voces del más allá por suerte a mí no me llegaron pausa ya venimos vamos a estar hablando en instantes habló Dalma hoy en Bondi porque empezó uno de los juicios el que es para la enfermera que es aparte del resto de los responsables o acusados por la muerte de Maradona es un juicio por jurados enseguida vamos a estar contándote sobre esto si usted quiere vender sus alajas de oro relojico brillante joyería Antonia si paga hasta 142 mil pesos el gramo sus alajas las pagan a precios internacionales duplicando el valor del oro vayan de mi parte porque son de mi entera confianza y están en avenida alviar 1539 en Recoleta si Mariana pueden cotizar vía whatsapp al 1149495252 repito 1149495252 seguridad y estacionamiento propio Antoniaz y Joyero vendé tus alajas de oro relojes y brillantes a la mejor cotización en Joyería Antoniazzi mis joyeros de confianza avenida alvear 1539 muchas gracias Metabolic Max te ayuda a transformar las calorías en energía para tus músculos su exclusiva fórmula le aporta equilibrio y bienestar a tu cuerpo Metabolic Max mira con Metabolic Max cada movimiento cuenta para potenciar tu bienestar los componentes de su fórmula ayudan a transformar las calorías en energía para tus músculos favorecer la quema de grasas y generar sensación de saciedad equilibrio y bienestar para tu cuerpo Metabolic Max muchas gracias dije mal dije que arrancó el juicio en realidad arrancó la primera audiencia la audiencia previa previa al juicio pero el juicio ¿cuándo es? ahora en realidad no se sabe ah no hay fecha porque hay en realidad va a haber creen que va a haber dos juicios uno por jurado para la enfermera claro y el otro para el resto y el otro el 11 de marzo del 2025 para el resto bueno o sea que esta es la primera audiencia que hay al respecto del primer juicio del jurado del primer juicio y Dalma habló al respecto miren ¿a la enfermera la conocían? ¿tenían trato directo? no 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 teníamos trato directo pero si la hemos visto en la casa claramente me refiero a esto la enfermera atendía a tu papá pero estaba puesta por los médicos claro ¿no es una persona que ustedes pudieron elegir? no no por supuesto que no de hecho cuando nosotros ella se defiende diciendo como a mi me dijeron que no podía entrar bueno amor hace tu trabajo vos tu trabajo decir y y cuidar al paciente y obviamente después se le va a preguntar imagino que se le va a preguntar a ella quién era el que no te dejaba entrar porque eso también involucra capaz a otras personas que ni siquiera están en los ocho imputados claro pero bueno la justicia va a determinar el grado de culpabilidad en el asunto porque seguramente ella va a argumentar yo cumplía órdenes del doctor o de la persona tal ni siquiera sé si es un doctor por eso digo está todo complicado porque no es que un doctor que decía que no entrera o respondía a órdenes de claro y esa persona será responsable digo doctor porque sería lo lógico pero no es lo lógico porque acá nada es lógico y porque acá decidían personas que no no tenían nada que ver con la medicina la vemos ¿no? a Dalma que sostiene con mucha firmeza lo que ya sabemos que sostiene la familia de Diego que a Diego no lo cuidaron como lo tenían que cuidar si es lo que sospecha o lo que está convencida la familia los herederos y también los fiscales por eso acusan estas ocho personas que van a ir a juicio acusados de un delito grave grave que prevé una pena de entre 8 y 25 años el tema de cuándo van a hacer los juicios es un desconcierto absoluto ya el hecho de que haya dos juicios para un solo expediente es poco habitual para el de juicio por jurado de la enfermera no hay fecha el otro tenía que haber empezado el 1 de octubre es decir ayer o el martes en realidad se pasó para el 11 de marzo del 2025 llegarán al 11 de marzo del 2025 se hará el 11 de marzo o habrá que seguir esperando mientras tanto la justicia autorizó perdón Santi el traslado del cuerpo desde el cementerio hasta el mausoleo de Puerto Madero y me comenta Bero Heda que lo de ayer continúa el 28 de octubre claro la audiencia ok bueno estaremos atentos entonces otra noche polémica en el cantando Pepe canta hoy no Pepito vamos todavía que cantas hoy por amarte así de Cristian por eso el traje ese me encanta bueno de lo que pasó ayer tenemos varias cosas para comentar Alicia Barbasola le fue pésimo fue nara fue nara y su chongo nuevo ay como nuevo no se entiende para que fue nara chongo nuevo si tiene novio nuevo el de nara es chongo no el nuevo chongo de Alicia Barbasola con razón tenia esa cara nara y para que fue si tiene otro novio y apareció nara como que no quiere la cosa y fue una previa un poco rara me dio la sensación bueno el que no te quiere nada es Juan Oteo no ya está claro no te quiere Juan que lástima Juan o yo te amo no entiendo no no lo quiere le dice popón no sé por qué no te quiere por qué no te quiere no sé no no entiendo igualmente entiendo el juego y me divierte un montón obviamente no voy a discutir cantó bien ayer cantó bien me parece que tiene mucha chispa tiene mucha chispa pero obviamente yo en esta Juan Otero me voy a bajar no te voy a contestar nunca más en la vida ay nunca más en la vida exagerado Pepe tenés 16 años prefiero no meterme en ese terreno arrugaste ojalá que te vaya bárbaro en ese tramo ah bueno no me gusta esa actitud más conciliadora bueno no le gusta a usted dejame dudar el Pepe enojado dejame dudar yo voy a decir una cosa lo único que sí puedo decir es si me van a acusar a mí de algo del otro lado se tienen que manejar de la misma manera no tan conciliadora si vos hablás de algo deberías vos ser una persona que no ejerza eso no porque yo escuché que dijeron cosas feas de Pepe Coy dijo que Pepe no era buen compañero que nadie lo quería yo dije que Pepe es muy buen compañero trabajo con él hace ya casi dos años y es una gran persona así que no me gusta que digan popó a no ser que a vos te guste a vos te gusta que digan popó no me da risa porque creo que ahí es donde habla de digamos del tipo de pensamiento que tienen y bueno tendremos que ir como tribuna estoy desconcentrado porque Barbasona fue desnuda salió es la primera mujer que desconcentra fue desnuda y hizo unos movimientos que le salió ahí están los movimientos Nacha no podía ver lo que estaba viendo y escuchando porque fue difícil el momento del canto vamos a ver vamos a ver un poquito un raconto de todo lo que pasó a ver y fue bueno también Popó Chobá que se sigue colgando todas las previas ¿por qué popó? ¿por qué le dicen popó? dijo Coy dijo Coy dijo popó y quedó popó ah pero fue Coy Coy también hay cuchillera bueno pero tiene razón y aparte él me acusa de que nosotros estamos acomodados porque cantamos en inglés yo hablé con Eugenia con la jefa de coach y ella me dijo que nadie pidió canciones en inglés momento 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 esto es así Eugenia esto está confirmado yo para esta gala no recibí más pedidos de canciones en inglés hubo pedidos en algún momento que se denegaron de canciones en inglés no si hay canciones que se dice que no porque consideramos que son difíciles o porque no son tan conocidas y para el programa preferimos y también queremos racionar el inglés en una gala que de repente haya ocho canciones en inglés no, no, no copa capaz esta gala le toca a Juan la gala que viene le toca a otro porque hasta ahora tanto Juan en inglés y bilingüe Silvina Silvina igualmente dicen que hay algunos participantes que pidieron en inglés y no los dejaron no es verdad no es verdad entonces los tenemos que agarrar cuando vengan y preguntar por lo menos son amigas además hablaron con producción pero a mí no me llegó un pedido de canciones en inglés que haya de negar ¿mentís Pepe? clarísimo no, no, no miento ¿por qué mentís Pepe? porque fue muy contundente porque yo hablé con producción a mi producción me lo nego del día uno y bueno, listo es así ¿quién es producción? Chato Prada, Virginia ¿vos querés cantar en inglés? ¿qué querés cantar Pepe? no, yo quería cantar algo de Sam Smith porque me gustaba bueno, pero no se puede entiendo igualmente que es parte de eso ni siquiera era meterme ni con Juan Otero ni con su equipo lo que pasa es que está bien que no pongan muchas canciones en inglés porque si no no, para que sea más cercano está perfecto a mí lo que me pasó es que cuando yo tengo una conversación me dijeron en inglés bajo ningún punto de vista listo esa fue la bajada de línea que me dieron a mí y después bueno cuando yo hablo del tema veo una canción en inglés y digo que puede, puede bien y está bárbaro y no lo cuestiono y si a Juan Otero le quieren dar todas canciones en inglés me parece espectacular no es un tema con Juan Otero Juan no lo entendió de entrada claro no cuestionaba la producción así como así como así como también entiendo que a Benito Fernández le estaban sosteniendo un cartel con el tema de la letra entiendo que yo entiendo todo porque tiene el tema de la dislexia yo lo entiendo yo lo entiendo pero no es la única persona entonces que sea equitativo para todo el mundo no tiene que ver con Benito yo no pido nada porque yo voy y demuestro la pista de que estoy hecho me encanta muy bien me gusta lo veo en su eje me quedé pensando en qué idioma habrá cantado Barbasola ella en qué idioma cantó Pepe en ese propio bueno tenemos un último momento que tiene que ver con la causa de violencia de género contra Alberto Fernández está llegando ya está acá el celular de Fabiola abren el celular el próximo martes lo abren en España ah no tiene el exhorto de cancillería claro lo abren allá con la rigurosidad y la cadena de custodia que exige esta causa judicial realmente gravísima esta es una información es un costado de último momento hay gente preocupada por la apertura de ese celular nos pregunta obvio y lo otro que tenemos para informar es que la justicia suspendió a todos los testigos de Alberto Fernández ¿por qué? suspendió a partir de esta presentación eso es un revés tremendo en su estrategia judicial que no tiene tejido ¿se acuerdan de aquellos testigos que el doctor D'Alessandro contó habían ido a una escribanía? los ensobrados y habían declarado y una parte del testimonio era todo igual sí tenía la misma frase bueno lo que está planteando este escrito es que se violó el acuerdo de confidencialidad es decir lo que está planteando la querella es decir Fabiola su abogada es que una de las testigos de apellido Tonietti violó el acuerdo de confidencialidad porque si bien fue relevado por Alberto Fernández la señora Fabiola Yañez no dio el consentimiento para levantar la confidencialidad que firma un empleado cuando va a Olivos ah interesante eso en este escrito se plantea esto ¿me están cargando? sí, sí, sí me pareció ¿eh? ¿tomó? no, no me ponen cosas cargándome por favor ¿esos ruidos? sí, no importa vos te liés contra mí vos no te descone bueno falso testimonio y falsedad ideológica de documento público y estafa procesal es lo que está denunciando aquí Mariana Gallego y por ende la tiene difícil Alberto Fernández ¿no? se le ha complicado su estrategia sin duda y bueno y ahora veremos el martes entonces cuando abran ese teléfono que aparece y cuál es el temor de que aparezca qué cosa igual tienen que mirar solamente lo que tiene que ver con la causa esta ¿no? se supone gracias a las margaritas por todos los productos de belleza que nos envían seguirlos en arroba las margaritas guión bajo ok y gracias a vos por estar ahí mañana nos vemos de nuevo si Dios quiere chao